Este jueves, Puerto la Cruz cumplió 78 años de haber sido conformado como el municipio Sotillo en el estado de Anzuategui. El alcalde Nelson Moreno indicó que el saneamiento ambiental es una de las prioridades para la ciudad a propósito de que la entidad oriental será la sede de la decimoquinta Feria Internacional del Turismo del presente año. El alcalde oficialista detalló durante su discurso que el saneamiento ambiental será clave para mejorar la imagen de Puerto la Cruz empleando recursos para la recolección de desechos sólidos y el mantenimiento del relleno sanitario Cerro de Piedra. Asimismo, Moreno agregó que se está trabajando de manera coordinada con el gobernador del estado de Anzuategui, Luis José Marcano, para mejorar los servicios públicos como la distribución de agua, energía eléctrica, alumbrado público, vialidad y seguridad. Por otro lado, la alcaldía tiene previsto la activación del mercado pesquero de los boqueticos y de la ruta turística con la construcción de un bulevar que integre al sector Oropesa Castillo con el Paseo Colón. Desde Puerto la Cruz, estado de Anzuategui, reportó para Punto de Corte, Omar Pérez.